Elementos extra nutricionales que van a afectar el consumo y el índice de conversión. A ver, yo hice muy de los deberes en las raciones, molí bien, hice todo bien. ¿Qué es lo que me va a pegar? Cantidad y tipo de comedios y la regulación de los mismos. El aporte de agua, tengamos en cuenta que si estamos con chupetes, tiene que ser uno cada diez animales a la altura de los ojos. Y siempre un chupete más. Si yo tengo una pista con los chupetes a esta altura y meto el lecho de 30 kilos, ahí ya tengo un problema. Presión de agua, dos litros al minuto. Y si son más soletas, una cada quince animales. Si yo no cumplo con algo de eso, me va a pegar. Comedero, perdón, calidad de materias prima. Ahora vamos a generar un maíz bueno, un maíz malo. No se alcanza a ver bien, pero si usted lo mira, hay un chico de grano partido, algún gorbojo dando vuelta. Toda esa estructura explica que si está roto el grano, yo expongo el almidón, que es lo que está adentro, que es lo fermentecible, es lo que se oxida, es lo que se contamina con hongos, lo que hace que yo pierda calidad. Y en la punta te da un pulso de soja. Bien. Este es un caer muy lindo, confinado y todo, y no bajado de cuatro y media a uno. Si ustedes se fijan, de ese comedero hasta acá es todo comida tirada. Una planta de alimento bárbara. Hasta antes de llegar al comedero hacían todo bien. El problema estaba acá. Muchas veces uno dice, pa, miércoles, me pidió planta este por el comedero. Hablando de cualquier empresa, como decía, que ofrezca un comedero, que sabemos que vuelve. Tengan en cuenta las toneladas y toneladas de comida que pasan por un comedero al año. El comedero se amortiza rapidísimo. Otra cosa. El ojo humano no detecta cantidades inferiores del 3%. Si yo veo comida tirada, ya tengo más de un 3% de comida tirada. ¿Sí? Si yo le echo a ese comedero 3 kilos por día, voy a estar tirando 3 kilos por día, 3 kilos por día, 3 kilos por día. Por 300 días al año, 365, saquen ustedes la punta. Comedero seco húmedo. Son los comederos bárbaros, pero este era una porquería. Como estaba mal diseñado, lo pusieron en la zona húmeda. Los orinaban y defecaban adentro. Se ven que está todo mojado, todo alrededor, todo embarrado. Todo el comedero contaminado. Gasto en comida, gasto en duplo, gasto en comedero. No me propongo que no tiene que ir. Esto es en un galpón confinado. Vieron que las serras están en jaula. Y adelante tiene una canaleta donde queda la comida y va el agua. Uno se gasta una fortuna de plata metiendo secuestrante de micotoxina para que no se formente, o si se fermentó, la micotoxina absorba la da. Lo que formaron muy demás para que no me provoque abortos y problemas de gestación. Y resulta que nunca en la vida de diólogo la canaleta se me pudre la comida ahí. Entonces, esto es manejo, esto está encima. Bien. Y aparte de la pauta que algunas cosas no se solucionan con plata. No, no, no. Esto es prestar atención y ser muy crítico con uno mismo. Si uno ve esto, algo está haciendo mal. Usted me dice lograr esas pérdidas de comedero. Yo me estoy preguntando a veces la diferencia. ¿Cómo las corregís? ¿No vos tenés la experiencia? A veces porque viste que el chancho es el chancho. Digo, en la práctica por ahí debe haber alguna o algún diseño que lo corrija. No, no, estos comederos que estamos viendo. Pero bueno, el tema es poder lograr por ahí en la práctica. En la práctica es trabajo. Estos comederos son todos buenos. Esto no es culpa del comedero. Ah, vos decís que está cerca al agua. Esto es culpa del productor. En este caso ponía muy grueso. Entonces el comedero tiraba más de por más que sabrá lo que estuviera. Y el comedero volvía loco eso también cuando tenía un dedo de cerdo y esto no lo llevaba con la tecla. El chancho todavía no lo tuviera en el par. No, no. ¿Qué problema tenía? No, 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 no. Las pérdidas esas. Ah, porque para ahí te tiraba. Por ahí, mirá, si eso no lo hicieron. ¿Tienes temer? Por ahí, ¿cuál es el depósito? ¿Tiene el perbono? Poderlo, no sé cuál es la... Si uno hizo una ración bien... El tema es el gasto, por ahí, la inversión que te genera. Eso y la ineficiencia después operativa. Desandar, ¿cuál es el... Ojo del A. Si la partícula de poniendo está bien hecha, si la ración está balanceada y el comedero está bien regulado, va a funcionar bien. Ahora, si yo no regulo en el comedero, no como bien los chupetes que me tienen mucha agua, si se come, o muelo muy grueso, ¿qué está tirando comida? Y cuando están apurriendo en el arroz, ustedes fíjense, el cerdo parece que está comiendo gelazones, agarra, agarra y tira el pedazo, tac, 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 tac. Tenés un desperdicio tremendo de maquina. Este en 2008 compuraba mucho, pasé uno, dos, tres y cuatro, pero se le tiraban a este comedero. Los cerdo se meten adentro, este está con diarrea, porque usted acá, viene otro, come, se contagia. Se da un punto que estamos mostrando. Si gastamos 100, 70 están en los comederos. 70 estamos metiendo en los comederos. Comedero al aire libre, este si está bien, si ustedes se fijan, no ven desperdicio de comida, puede haber un poquito tirado, lo normal para un comedero al aire libre, no tira de más, es importante que la batea, acá no sea un ángulo recto, porque ahí se junta comida que se pudre, tiene que tener una forma así, ¿sí? De estos hay mucho, y si está todo bien hecho, funcionan bien. Una paraleta de gestación, correcta, las cerdo están terminando de comer, el tipo ya puso acá la bandera, para agarrar el esponjón, y lavar toda la paraleta, como debe ser, ¿sí? Y limpiar todo el excedente de comida, se queda prolijo y limpio, para tratar de darle un nuevo devuelto. Estos comederos, los hacían en ese propio heladero, funcionaban perfecto, tienen un sistema de regulación, si ven acá, dos manivelas, que regulan esta etapa. No se ve comida tirar al piso, animales jugando, animales comiendo, animales que vienen a comer, ¿sí? El cerdo les va a devolver en carne, todo lo que a ustedes le deben bienestar. El bienestar implica que esté calentito, que coma bien, ¿sí? Que tenga lugar, que tenga cupetes. Modo correcto, si hay alguien más alquista, de esperar a los animales. Cuando salió un lote de animales, agarro la bandera, agarro la escoba, lago y desinfecto de fosa al pecho. Y lo dejo descansar todo el tiempo que pueda, antes de meter otro lote. Hoy hablábamos de la importancia de la carga de patógenos y la nación. Todo animal se va a enfrentar a patógenos, ¿sí? Si yo le bajo la carga de patógenos, va a destinar más parte de lo que come a crecer y no a defenderse. ¿Sí? Limpíese.